Y yo también, no creas que yo soy tan experto, si sabes que yo me canso más rápido que tú, siempre estás sonriendo, ahí va el muerto, el muerto, ahora el feo, feo, el chatita, no le digas feo, no hay perritos feos, güera, esta es la güerita, y esta es la chata o como, canelita, es la que está cieguita que dice el señor que se la envenenaron, por eso nada más ve con un ojo, Tiene un ojito así, con el ojo está mirando y con el otro casi, mira, así es como reciben a Luis los perritos, mira, ya sabe que traemos tortillas o algo de comer, cuatro juntos, sí, a ver, muerto, luego, luego vienen y se arriman, el feo, chatito, dile chatito, la güera, a ver, la güerita y la canelita, La segunda ronda, ahí está, muchachas, ya se acabó, hasta el rato que pasan las tortillas, si hay más, ay, cositos, estos son los vecinitos, el muerto, que no estaba muerto en nada de parranda, Y, canelita, ay, se cayó algo ahí, el que la vea, la ganó, a ver, canela, A ver, pues tiene ahí, muchachos, estos van a ser los, los perritos vecinos, Si Dios quiere, ya cuando vengamos, Este se ve feo, pero no, Este se ve feo, muchachos, pero no, mira, Es cariñoso, Ay, como bonito el feo, Este es el feo, el muertón, Hola muerto, La güera, hola, Y, la chata, ¿no cómo? Canela, Canelita, 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 Ok, listo, A ver, muchachos, Voltea para la foto, A ver, Ahí está, Se acabó el 20, Vamos a ir sacando la madera, Y la vamos a ir acomodando, muchachos, Este muchacho ya se acurrucó ahí, El feo, Ahí siéntate, muchacho, Nos viene a hacer compañía, Dice, ahí está para lo que se ofrezca, Míralo, Ahí está disponible, mira, para lo que se ofrezca, A revolver la mezcla, Lo más difícil, Pero con una nueva técnica, Voy a dar más vueltas, Después de tanto experimentar, Se inventó este sistema, Para no esforzarse tanto, Y para trabajar menos, Observemos cómo se dan vueltas, Primero se le pone simplemente el cemento arriba, Muy sencillo, No tiene que revolverse, Solamente, Con el azadón, Se empiezan a dar algunas vueltas, Tal vez 10, Es muy fácil, Mientras Elvia, Le va remojando de poco a poco, Y Luisinho, Va dándole vueltas, Solito, Se va acomodando en su lugar, Parece como que no, Pero si queda bien, Vamos a ver el resultado, Esto, Lo inventaron Luisinho y Elvia, Tal vez alguno de ustedes, Ya lo haya hecho, Pero, Les vamos a compartir esta experiencia, Y cómo queda, Ahora, Se agarra la pala, Lo que queda encima, También se le da vueltas, Es como una revolvedora, Elvia ya lo experimentó, Y nos va a decir, Su opinión, Y lo que sintió, Al trabajar en este sistema, Simplemente, Vueltas y vueltas, Algo parecido a la revolvedora, Obviamente, Hay que experimentarlo, Hay que sentirlo, Y, Hay que tomar su propia determinación, Pero, Este es, Algo que Elvia hizo, Y posteriormente, Aquí en este video, Nos va a decir, Que esto inclusive, Es más fácil, Que en la carretilla, Se siguen dando vueltas, Simplemente, Y no se ha, Ni siquiera, Hecho ningún esfuerzo, Realmente fuerte, El asedón, Es un instrumento, Muy importante, El tener el concreto revuelto, Es obviamente, Lo más necesario, Porque, De aquí, Se va a empezar a colar, Estas cadenas, Si vemos ahí en el fondo, Ahí está puesta, La siembra nueva, Este sistema, Ahorita se los vamos a decir, Simplemente, Mojando, Muy bien, Antes de revolver, Este suelo, Es pavimento, Aquí no se desperdicia, El agua, Y no es tan solo, Que se desperdicie o no, Sino que el agua, Va penetrándose en el suelo, Y a la hora de revolver, Ya no se puede, Es verdad, Por eso, Tiene que haber una base sólida, Normalmente, Después de tantas revolturas, Aunque no esté pavimentado, Se va haciendo, Una pequeña basecita, Que son los restos, De las revolturas, Que se van haciendo, En este caso, Nos ahorramos eso, Pero, Este pavimento, Está completamente liso, Hay que mojarlo muy bien, Perfectamente bien, Porque a la hora de revolver, Se hace muchísimo más fácil ya, Inclusive aquí está Elvia también, Ella misma lo ha dicho, Y lo va a decir, Que de esta forma, No se necesita hacer mucho esfuerzo físico, Prácticamente solito se va, Es facilísimo, Ahora vea el alucinio, Esta es otra mezcla ya, Son dos, Aquí la única diferencia, Es que ellos hacen, La mitad nada más de un cemento, Porque es lo que van pudiendo, Van tanteándole el agua, A los camotes, Como dice el dicho, Pero lo importante, Es tenerla disponible, Y lo importante es ver, La primera palada, Y también hay que ver, Cómo se pusieron estas tablas, Ahorita vamos a decirles, Cómo fue, Es cierto, Entre los dos están revolviendo, En algunas ocasiones, El diseño ha pensado, Que Elvia es más fuerte que él, Alguien dijo, Que la mujer tiene más consistencia, Y más resistencia, Que el hombre, Por naturaleza, Pero está bien blandita, Dile que está bien blandita, Dile que está bien blandita, Si se puede manejar, No haciendo tanta fuerza, No es tan cansado, La otra, Si la batí sola, Y se la serví, Ahorita sigue ando, Un poquito más cansada, Pero como quiera, Ya dijo Luis, Que me iba a ayudar, Está bien, Está buena, Ayúdame tantito, Puesto que, Un hombre no va a aguantar un parto, Nunca lo aguantaría, Es uno de los dolores, Más fuertes que existen, Bueno, Esta técnica, Ya la vimos, Y la seguiremos viendo, En este sistema, De construcción, Luisinho y Elvia, Revolviendo, ¿Quién gana? Posiblemente, Ganelvia, Bueno, No es una competencia, Realmente, Es una cooperación, Entre dos personas, Pero, Lo más importante, Es saber revolver, ¿Quién lo dijo? El maestro genio, Él dijo que, Si no sabe uno revolver, Está uno frito, Realmente, Si un albañil, No sabe revolver, No tiene, Realmente, Ningún resultado, Elvia, ¿Cómo se te hizo, Esta técnica de revolver? La técnica, De mojar primero, Casi todo, Casi solita, Se va yendo, Casi es como la carretilla, Pero mira, Vamos a hacer, Aquí, Aquí, Aquí es lo más fácil, Porque está el movimiento, Exactamente, Porque se chupa el agua, Aquí está fácil, Nada más que vamos a tener, Que limpiar muy bien, Antes de irnos, Porque si no, Vamos a dejar, Nuestro propio terreno, Mal hecho, Hay que limpiarlo, Con escoba, Para que quede perfecto, Bueno, Ahí está, Te la aventaste, Me ganaste, ¿Ahora qué hago? Ahora qué hago, Espérame un poquito, Elvia, Ahí está, Ahí está, Pero faldo yo, ¿Ahora me ganaste? No, Espérame maestra, No, Espérame maestra, Por eso, Lo primero es, Utilizar una técnica, La que uno quiera, Todas son buenas, Pero, Uno tiene que decidir, Cuál es la suya, Así que, No hay ni idea de preocuparse, Por cuál es la técnica, Cada quien va a decidir, La que más le guste, Tal vez, Ustedes, Los que están viendo este video, Nos puedan decir, Cuál es la técnica, Que ustedes prefieren, Para revolver mezcla, Ahora sí, Y posteriormente, También, Vamos a ver, Los pros y los contras, Y dos sistemas, Que vamos a implementar, Y ustedes nos dirán, Cuál es mejor de los dos, Mientras descalzas, Hay dos manos, No, Una ya no se mueve, Una ya no se mueve, Pero está bien blandita, Dile si está bien blandita, Si, Se puede manejar, No haciendo tanta fuerza, Vamos a echar el primero, Tiene que estar bien aguado, Aquí está, El primero que vamos a echar, En el corte 45, Está muy grande, En el próximo video, Les vamos a explicar, Cómo se pusieron estas tablas, Porque es muy importante, Ver todo el sistema de armado, De esta simbra, O este encajonado, Para colar, Talas de cimentación, Bueno, Ahora si vamos a ver, Si es cierto, Vamos a poner las tablas, Y le vamos a clavar varillas, Así como habíamos dicho, Pero, Ahorita vamos a ver, Cómo es este sistema, Una por cada lado, Esta es la de afuera, Se va a hacer la unión, Del corte 45, Como bien quedado a medias, Aquí quedado a medias, Vamos a ver, Si se ve completo, Porque recordemos, Que habíamos hecho, Un corte 45, Ahora se tiene que hacer, La pegazón, Entonces, Si nos fijamos, Acá va a faltar, Un pedazo de madera, Que es donde vamos a hacer, Los cortes, Lo bueno es que trajimos, Madera para hacer cortes, Entonces aquí, Lo que importa es, Sacarla hasta atrás, Hasta donde quedó, El corte 45, Aquí ya no vamos a escatimar, Madera, Porque si traemos de más, Siempre hay que traer, Un poco de más, Entonces vamos a jalarla, Hasta atrás, Hasta donde empieza, El corte 45, Si vemos ahí empieza, Porque aquí, Hay un puente, Este puente, Es el que, Va a salir de toda, De toda planificación, Aquí la cosa es, Clavar una varilla, Por personas, Que aunque no sean albañiles, También lo pueden hacer, Exactamente, Miren, Aquí vamos a llegar, Hasta, Hasta donde está la tabla, Como bien hemos dicho, Esas cuatro tablas, Son las que nos van a dar, La pauta, Ahorita voy lento, Porque estoy explicando, Pero, Ya lo tengo en la mente, Miren, Pero así salimos, Temprano, Eran las seis de la mañana, Cuando Luciño y yo, Estaba listo, Limpiando el parabrisas, Porque todavía estaba oscuro, Aún no salía el sol, Las luces, Las luces, Voy a poner las luces, Bueno, Traemos agua, Bueno, Pues ahí vamos el camino, Este, Rápidamente está amaneciendo, Vamos a echarle, Cien de gasolina, Porque con eso, Llegamos, Y vamos, Hay dos opciones, Esta que es la Colombia, Y la otra, La Laredo, Pero vamos a ir a la Laredo, Porque estamos, Llevando la secuencia, Del puentecito, El que les estamos enseñando, Lo que me llamó, La atención de eso, Que le preguntaste, Sobre la construcción, Es el, La profundidad de las zapatas, Que les hacen, Diez metros, Diez metros, Y cinco por cinco, Un cuadrado de cinco por cinco, Un puente, Que se está construyendo, De grandes dimensiones, Y que se ha seguido, Desde el principio, Posteriormente les tendremos, Un reportaje, De la construcción, De un puente, Estas zapatas inmensas, Diez metros de profundidad, Cinco por cinco, Metros, No centímetros, Cuidado, Y poco a poco, Se va haciendo, Este gran puente, Está prácticamente, En el límite, De Escobedo y Apodaca, Y así amanece, En el camino, Salen a oscuras, Y llegan con el sol, Acabado de salir, Este es un viaje, Muy bonito, De un domingo, En donde todos ustedes, Son parte, Los invitamos, Y disfrutamos, Que ustedes nos acompañen, En este viaje, En esta aventura, De la construcción, Gracias por estar con nosotros, Vamos a ver, Como está el muchacho, Ahora si hay que echarle su agua, Lo primero, Porque nosotros, Ni le echamos agua, Al pobre, El día que viniste, A ver muchacho, Mira que bonito, Ahí va el chiquitín, A ver vamos viéndolo, Estos van a ser, Los perritos vecinos, Si Dios quiere, Ese se ve feo, Pero no, Se ve feo muchacho, Pero no mira, Bueno este perrito, Está pensando lo mismo, De lo viciño, Está feo, Pero me trae de comer, Vamos a ver en el próximo video, Este sistema de armado, Del encajonado, Y como se coló todo esto, Desde el principio, Hasta el fin, Pero, Estos amigos, Nos recibieron, Y saludan, A todos los amigos de YouTube, También son parte de vida compartida, Hola amigos de YouTube, Los saludo a nuestros amigos, Los amigos más importantes del hombre, Los perros, Claro que si,